Saludos para todos, muy buenas tardes, el día de hoy me encuentro en la carretera Tijuana Ensenada Vine a hacer unas cosas y de paso me voy a parar en un lugar que siempre he querido conocer desde niño Es un lugar que se hace llamar La Subida que Baja, ustedes lo pueden buscar en Google Maps así y les va a aparecer Por si algún día quieren venir, pues vayan, ahí lo buscan en el mapa y los lleva Ok, este lugar supuestamente es una bajada y cuando tú pones cosas, esas cosas se van para arriba Mucha gente pone su carro y el carro pues se va de reversa, ponen pelotas, ponen agua Y pues hay mucha gente que va todos los días a vivir esa experiencia Tal vez no es la gran cosa, pero pues yo lo quiero conocer, siempre lo quise ver con mis ojos Y pues ya que tengo una ida para estos rumbos, pues voy a aprovechar Y de paso les grabo un video para que ustedes también vean Y bueno, les quiero decir algo antes de que me lo pongan en los comentarios Vengo arriba de esta belleza, nada más, chequense esto ¿Le gusta mijo? ¡Oh, está bonita! ¡Está bonita mijo! Pues claro que está bonita Eh, una Ram 1500 Ahí está, mira, Big Horn Y les voy a decir una cosa, no me vayan a salir con esa mamada de ¡Está chingona la mamalona! ¿Qué pasó con tu mamalona? No me pongan esas cosas, es un pick-up Es un pick-up, una camioneta, una troca No sé por qué la gente le dice así No sé a quién se le ocurrió Solamente veo que me lo ponen mucho en los comentarios Cuando subí las historias de la camioneta ¡Ay! ¡Está chingona la mamalona! ¡Quema! ¡Cugú! ¡Quema, Cugú! ¡No quema, Cugú! No sé qué es eso tampoco Pero eso es un picado, una picucha Una trocuona arreglada Así dígale, no sé a qué esa mamada, no sé a dónde la sacaron Y pues vamos en berguiza ahorita, en berguiza Y el calorcito todavía se siente, miren ¡Ay! Ya está sudando un poquito Pero pues lo apagué por usted Porque si yo prendo el aire acondicionado Pues nada más va a estar chingando Miren Se va a escuchar muy feo Se va a escuchar muy feo Y pues la idea no es esa Así que vamos, vamos chicoteados para allá Pues ya llegué a esta famosa carretera Que se llama la subida que baja Aquí estoy viendo un letrero que dice No estacionarse Supongo que ha de venir mucha gente a hacer esto Que ya pusieron un letrero Y pues bueno Aquí empieza esta famosa subida Y se ve pues, ¿no? Claramente es una bajada Aquí la vemos, ¿no? Allá se ve un carro Que ya está haciendo Lo que voy a hacer yo Y pues bueno Aquí estoy en D ¿Vean? Aquí están mis pies Mis patas Entonces, este, lo que voy a hacer es que Pues le voy a A dar para adelante, ¿no? Le voy a dar para adelante, normal Aquí pueden ver, ¿verdad? Estoy en D D porque pues D de derecho Voy a subir la ventana Entonces, estos amigos Pues al parecer Ya lo hicieron Aquí empezamos Y en un carro atrás Y pues quiero esperar a que se vaya Ok, bueno Le voy a dar hasta acá Ahora procedemos A poner Neutral No es reversa, ¿eh? Porque Si yo le pongo reversa Automáticamente se activa la cámara No, es neutral Entonces, ahí Mis pies ¿Dónde están? Cuando yo los pueda ver Aquí están Y pues el carro Se está haciendo para atrás Neutral Es una pelota Los procesos de ahí Bueno, aquí ya le vengo frenando Porque sí Sí se va muy rápido Se va muy rápido Se va muy rápido Entonces Vamos a subir el video otra vez Que mucho ruido afuera Pues el carro Se sigue haciendo para atrás Yo le vengo pisando Nada más al freno Ahí está neutral Y va avanzando más, Raza, ¿eh? Y me está pidiendo el cinturón Ok Entonces Sigue neutral Y pues Conforme va subiendo O sea, conforme voy subiendo Siento como si fuera más de caída A más rápido Cada vez se va Acelerando la La velocidad Entonces, ahí lo tenemos Empezamos desde allá O sea, que toda esta carretera Toda esta carretera Es una Es ahora sí que Una bajada Una subida Ya ni sé Qué chingado sea Pero el punto es que Me chequense ya Vamos más rápido Vamos más rápido, señores Pero yo no me trago eso Ahorita mismo Lo que voy a hacer Me voy a bajar Y pues traje aquí Me traje una bicicleta Me traje una pelota Bueno, aquí el amigo El que está haciendo lo mismo que yo Traje una pelota Yo me traje una pelotita Traje una pelotita Traje agua La bicicleta Porque quiero hacer el experimento Porque si es muy raro Estar aquí Y ver claramente Pues no mames O sea, esta madre está de bajada O sea, como Déjate cosas Entonces por eso Me traje todo eso Así que vamos a hacer Este experimento A ver qué pasa Bueno Me voy a caer con las ganas Así que Chequense Aquí me estoy yendo para arriba No estoy pedaleando Miren mis pies Y siento que cada vez Sube la velocidad Aquí claramente Se ve que es la bajada Ahora vamos a hacer Ahora otro experimento Y el agua se va Para arriba Miren como se va Miren como se va el agua Aquí viene más gente Mira Hola buenas No tengo lista Correle Voy a dejar la tóxica Aquí viene Hola Pues nos acaba de decir La guardia nacional Que no podemos estar Reverseando tantos metros Supuestamente Uno nada más puede Reversear 6 metros Según el reglamento De tránsito Y pues no mames Yo reversí un chingo Y me dijo que Me dijo que ya me estaba viendo Que estaba haciendo eso Y pues obviamente No soy el único No mucha gente lo hace Pero dice que es peligroso Así que ya no Pues seguimos más Chequense Aquí hay más gente Estoy haciendo lo mismo Y pues bueno Yo nomás quería comprobarlo Y pues ya quedó Y chequense raza Limpiecito Limpiecito Y guachan los pinches moscos De hecho el vidrio también Ahí disculpen Por la suciedad Así que la gente va a decir Lávalo wey No mames No pues es que pues La carretera Es inevitable Que pase esto Pues Esto Muy cagante La verdad No sé si daña la pintura Eso Pero pues A ustedes disculparán Y bueno Logro desbloqueado Ustedes ya lo vieron Estuvo muy chingón La verdad Se me hizo muy interesante Si ustedes quieren venir Pues ya saben Busquen en Google Maps La subida Que baja Es un lugar Medio turístico Mucha gente Ya lo vieron Hubo gente Que fue a hacer lo mismo Y pues ya lo saben Mi gente Este Si quieren más videos así Pues dejen su like Y pues espero Que les haya gustado Este video Y bueno Ya saben que yo soy El Grifo 13 Y le saca Nombre compa Que le voy a andar Sacando al lado